La Blue Trail 2016, que en su sexta edición, pues tiene muchos elementos que la hacen como una de las pruebas más importantes en el panorama deportivo español, como prueba, como running de montaña y como prueba en donde además este año, pues para que la carrera sea para todos y para todas, pues tenemos ese reto como elemento nuevo de la prueba que además está generando mucha expectación, así es Fernando, en este año, que permite en tres modalidades dentro del mismo reto, pues que aquel que quiera, aquella persona, aquel corredor, aquel que quiera cumplir un sueño, un reto, aunque por poco que sea, que le permita superarse. Bueno, es una prueba que moviliza mucho en Tenerife y yo quiero agradecer a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a todos los cuerpos de protección civil, a las distintas entidades que colaboran con nosotros, con el Cabildo, en el desarrollo de la prueba, pues todos esos esfuerzos, gracias por ese aporte que hacen, porque sin el equipo humano que mueve Blue Trail, pues no podríamos mover a tantos corredores. Así que, en primer lugar, quería dar las gracias a todos los que nos ayudan a hacer esta prueba posible, incluyendo, desde luego, también a los municipios por donde transita.